Hola amigos, buenas tardes, retornamos acá desde el centro Banamex, en la Ciudad de México. Estamos en Expo Seguridad 2015. A esta hora tenemos como invitado Alejandro Espinosa, de la compañía HID Global. Alejandro, muy buenas tardes y bienvenidos a la transmisión. Muy buenas tardes. Bien, Alejandro, para entrar un poco en materia, quiero que nos cuentes acerca de lo que es la compañía HID Global, las soluciones que ofrece y al mismo tiempo la expectativa que tiene en frente al mercado local. Claro que sí, Santiago. Mira, básicamente nosotros tenemos dividido nuestro negocio en Latinoamérica en tres segmentos principales. Uno de ellos es todo lo que tiene que ver con acceso físico, en lo cual integramos lectores, tarjetas, paneles de control, software de visitantes para la parte de control de acceso físico. Luego tenemos acceso lógico, que es otro de los segmentos en el cual incorporamos soluciones de appliance para servidores, la parte de tokens, tokens virtuales y soluciones que le permiten tener un acceso seguro a bases de datos, plataformas de redes, etc. Y el área de impresión. En esa área de impresión vamos a tener nuestras impresoras desde baja gama hasta semi-industrial, con dos tecnologías principales que son, retransferencia térmica, que es donde tenemos un posicionamiento muy fuerte, y la otra que es sublimación térmica. Bien, Alejandro, hablando del comportamiento de este 2015, ¿cómo ha estado para ustedes este inicio de año y al mismo tiempo la expectativa que se tiene para lo que resta del mismo? Tenemos un buen arranque de 2015, el primer trimestre para nosotros fue positivo, con números superiores al 2014. Eso nos mantiene motivados. No queremos considerar hoy día que esto es una reacción solamente del mercado, sino la economía, empiezan a liberar un poco de recursos por la parte del gobierno, y eso nos está colocando nuevamente en una posibilidad de hacer negocios nuevamente importantes para México. Correcto. Bien, hablando de pronto de nuevas tecnologías o nuevos productos que están ofreciendo y que de alguna forma traen al mercado regional, ¿qué podrías comentarnos acerca de esto, Alejandro? Mira, nosotros traemos hoy día la tecnología, nosotros vamos en la cuarta generación de tecnología de identificación. Esto quiere decir que hoy estamos lanzando o tenemos en esta feria la parte de CEOs. CEOs es la última generación de identificación en la cual nos permite tener una información encriptada, con información, esa información que está encriptada la podemos depositar tanto en una tarjeta como en un celular. Y al tener esa posibilidad, creamos hoy día la plataforma de Mobile Access, que Mobile Access es una solución segura para poder abrir la puerta a través de un celular. Correcto. Otra de las tecnologías que también tenemos es el lanzamiento de la parte de UHF seguro. Nuevamente, HID se enfoca 100% hacia la parte de la seguridad. Entonces, hoy tenemos un lector que es el lector U90 y ese lector U90 nos permite leer a larga distancia para acceso vehicular, pero mandando información a través de nuestras tarjetas de UHF y dentro de esa información va una información encriptada segura, qué es lo que reciben nuestros sistemas y abren las puertas de manera adecuada. Hablando un poco de las verticales o los segmentos que ustedes atienden, de pronto, ¿cuáles son los que mejor se han desarrollado y al mismo tiempo que ustedes puedan considerar que tienen algunos otros más posibilidades de crecimiento para la región o para el mercado que tú atiendes específicamente? Realmente la parte corporativa es una parte que para nosotros nos atiende muy bien, nos han aceptado muy bien por el tiempo que tenemos. El mercado corporativo busca generalmente dos cosas, seguridad e innovación, y eso lo tenemos nosotros. También tenemos el segmento aeroportuario, la parte de transporte de aeroportuarios. El 100% de los grupos aeroportuarios de México tienen nuestra tecnología I-Class. Eso para nosotros es un agradecimiento al mercado, obviamente nos han aceptado de manera adecuada, con formatos propietarios para aeropuertos y con el apoyo evidentemente de nuestros partners que han apoyado todo ese tipo de instalaciones. El área financiera, 100%, los bancos están interesados en la seguridad y por lo tanto han confiado en nosotros. La parte de educación, universidades sobre todo han estado muy metidos ahí. Bien, Alejandro, para ir cerrando la entrevista, estamos en Exposeguridad 2015. Queríamos que nos comentaras un poco cómo fue la participación de ustedes este año. Sabemos que hicieron una capacitación, una charla, abordaron de alguna forma distinta este año la Exposeguridad. ¿Cómo podríamos decir que fue esta participación para ustedes? ¿Cómo podríamos hablar de ese balance de Exposeguridad 2015 para HID? Mira, para HID 2015, hoy es una experiencia muy favorable el haber tenido el día de ayer en nuestro coctel que ofrecimos una charla con Pedro Ferriz de Con, un acercamiento distinto a la identidad, el cómo esa identidad es necesario reforzarla con seguridad, con los medios adecuados, trayendo desde momentos históricos de por qué está llegando, el mensaje fue muy claro y sin tener que tocar tecnicismos que en ocasiones al usuario final le aburren. Simplemente lo que hicimos es generar esa conciencia de la importancia de la identidad a través de una charla amena. Esa charla amena nos permitió una profundidad y generó un interés muy importante en que los clientes se acercaran a buscar esa seguridad con nosotros y con nuestros partners, evidentemente. Entonces, hoy tenemos un 2015 dentro de Exposeguridad. Nos deja un sabor muy bueno y con posibilidades de hacer mucho más para siguientes años. Correcto, Alejandro. Queremos darte las gracias por habernos acompañado en esta tarde. Gracias por haber aceptado esta invitación. A ustedes, amigos que siguen la transmisión en vivo y en directo, queremos invitarlos a un pequeño corte comercial. En unos minutos retornamos acá, desde Exposeguridad 2015 en el centro Banamex. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!